Los cielos claman Las obras del Eterno Galaxias cantan De su inmensidad Y una voz Con son de gloria Resuena en toda creación Al ver brotar La semilla de una flor El esplendor De una vida al nacer Y una voz Con son de gloria Resuena en nuestro corazón Delante de Él Nos rendimos Es todo por Él Todo por Él A Él la gloria Es para siempre Es todo por Él Todo por Él En oración La oscuridad Delante de Él Nos rendimos Es todo por Él Todo por Él Todo por Él A Él la gloria Es para siempre Es todo por Él Todo por Él A Él Es para siempre Es para siempre Es para siempre Es todo por Él Es todo por Él Es todo por Él 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 Todo por Él